hello hello saludos a todos y bienvenido a mi canal mi nombre es lisa y hoy estaremos hablando sobre el intercambio de monedas con coleccionistas de todo el mundo y el comercio de moneda es una forma divertida y económica de recolectar monedas de todo el mundo en el comercio hasta el más sencillo el más simple mira ellos envían de 10 a 15 monedas de su país a alguien en el extranjero que le enviaría también de 10 a 15 monedas de su propio país o sea un intercambio y estos intercambios ocurren simultáneamente y se basan en la confianza y para facilitar los intercambios entre personas que hablan los diferentes idiomas lo mejor es mantener las comunicaciones muy breves y al grano ahora los comerciantes de moneda más experimentados hacen una lista de las monedas que tienen para el comercio y esto lo hacen para facilitar la búsqueda de socios comerciales de moneda y aquí les voy a estar mencionando algunos consejos si es que a usted le interesa comenzar a intercambiar monedas con coleccionistas de todo el mundo bueno en pantalla van a poder ver este website este sitio web donde ellos albergan una introducción pues bien escrita al comercio de moneda y esta introducción escrita en un tipo de formato de preguntas frecuentes que hacen los coleccionistas o las personas porque tienen este pasatiempo y le va a dar un excelente comienzo a este pasatiempo de comercial de moneda ya que incluye enlaces a numerosos sitios de negociación y hasta listados y incluyendo un listado lo que le llaman la lista negra de malos operadores o sea de personas que tratan de negociar monedas internacionales pero que no son recomendables y es en la lista negra de personas deshonestas vamos a ponerlo así pero también van a poder obtener un listado de operadores que si son honestos y la introducción le va a dar una introducción detallada de la etiqueta de comercio de moneda y explica cómo funcionan estos operadores e incluso tienen estas sugerencias para el empaque de moneda que tienen la intención de enviar a otros países ahora hay que decidir qué monedas quieres recolectar y la mayoría de los comerciantes en el mundo pues comercializan estas monedas comunes circuladas y los objetivos de los operadores pues van a variar pero la mayoría de ellos pues intenta construir uno de los dos principales tipos de colección número uno las monedas mundiales por país un ejemplo una moneda de cada país del mundo o una cada moneda de cierta denominación circulante común de cada país número 2 país o región específico ejemplo una moneda de cada fecha de cada acuñamiento de las monedas de de india por decirlo así emitida desde 1980 o tantas monedas diferentes como pueden obtener de los países de áfrica y estos son ejemplos que yo les estoy dando ahora si buscan una moneda antigua o un juego un set de pruebas lo que le dicen en club o monedas raras o con errores o variedades o cualquier otra cosa que no circule comúnmente pues le puede tomar pues pudiera tomar un poquito más de tiempo y encontrar operadores de monedas del mundo que tengan lo que usted desea así que eso es un punto que deben de tener en consideración ahora un punto bien importante es que usted pues va a decidir qué moneda va a ofrecer para el comercio y los operadores de moneda más experimentado pues esperarían que tengan como un listado ya preparado de las monedas que tienes disponible para el comercio no tiene que ser nada sofisticado solo el nombre del país el nombre de la moneda la denominación de la moneda el año y su acuñamiento y de hecho si necesita cierto ejemplo algunas personas utilizan el número común el número de catálogo por ejemplo podría colocar eeuu eeuu como alaska a 4 el año 2008 y el acuñamiento p y entonces el símbolo o el número de catálogo km número y por favor no utilice programas de hojas de cálculos o de procesamiento de texto a menos que pueda exportar un listado de solo texto porque no todo el mundo tiene el programa el programa de microsoft office con excel o cualquier otro tipo de programa y aquí les voy a estar mostrando el programa que yo estoy mencionando y bueno lo ideal sería que usted tuviera pues su listado de monedas para comercializar y debería estar en un formato que permita al destinatario importarlo fácilmente en cualquier programa que pueda usar para que pueda compararlo con sus propios a sus propias listas de inventario póngase en contacto con algunos comerciantes de monedas de esa manera va a poder decidir qué monedas puede ofrecer para el comercio ahora mire las diversas listas de comerciantes a través de los enlaces de las preguntas frecuentes que había mencionado anteriormente y elija dos o tres para contactar puede escribirle a cada uno por correo electrónico pero sea breve y un poquito personal que ofrezca intercambiar las monedas de eeuu o de o de cualquiera verdad de las que usted pues quiere ofrecer de cualquier país ahora no adjunte su listado de operaciones ni proporciona una descripción detallada larga hasta que la persona pues lo solicite mantenga sus preguntas cortas y escriba en un lenguaje simple porque la mayoría de estas personas en el mundo no entienden muchas veces no entienden su idioma o el inglés que básicamente pues hay muchas personas de otros países que saben el inglés así es que tengan mucho cuidado este cuando es cuando se habla cuando se está escribiendo sea lo más sencillo lo más simple al al escribir nunca envíe el mismo mensaje a docenas de personas porque esto lo pueden considerar lo que le llaman spam el bombardeo publicitario o correo electrónico no solicitado también se puede llamar y a la persona en estos otros países es posible que no le agrade esto del spam así que por favor presten mucha atención a eso a ese dato específico a la hora de negociar estas operaciones de moneda los operadores de moneda a los que contactas te enviarán su listado de intercambios si están interesados en lo que ofreces enviarle su listado a cambio junto con algunas elecciones de moneda que le gustaría de su listado por lo que hay un punto de partida en las negociaciones si comenzó el contacto siempre tome la iniciativa para hacer ofertas después de un par de intercambio de correos electrónicos pues deberías haber fijado un trato si la operación involucra monedas distintas a las que están en circulación pues puede comunicarte usando el número de catálogo que generalmente se utiliza el símbolo de km y aquí en la pantalla le estoy poniendo lo que eso significa que es un catálogo estándar que le llaman el causer de monedas del mundo y así las personas pueden como que ir a ese catálogo y leer los detalles también pueden ir a dons word coin gallery o numismaster.com que les dejo en la cajita de descripción este sitio web una vez que se haya establecido la operación pues envíen sus monedas de inmediato no espera que la otra persona envíe el suyo primero si ambos esperan no se va a realizar ninguna operación muy pocos comerciantes en la lista pública de comercio de moneda son deshonestos o bien se eliminan o se ponen en el listado negras con bastante rapidez y ya después no participan de este envío de monedas a menos que sea que se acuerde lo contrario envíe sus monedas por correo aéreo normal y escriba si es necesario suministros de pasatiempos hobby supply porque en cualquier declaración de aduana si es el caso depende del país pues mira nunca debe de escribir moneda porque esta es una invitación a robar si los mismos empleados los trabajadores postales pudieran ser deshonestos usted también pudiera unirse a un grupo de comercio de monedas y una vez que haya hecho un par de intercambios considere agregarse a un listado de negociación a base de datos que mantienen otros aficionados al comercio de monedas como por ejemplo el sitio web que le estoy poniendo en pantalla es una de que no pudiera decirse que pudieran participar de este grupo recuerden que sería excelente que tuvieran un pico box para que no publiquen su dirección residencial porque en muchas ocasiones requieren si estos sitios web se requieren una dirección así que tengan eso en consideración así como yo que tengo un pico post como mi dirección y si desea agregarse a este listado siempre asegúrese de responder las consultas resultantes con prontitud y si no le interesa sencillamente no gracia es suficiente y la cortesía es una parte muy importante de las comunicaciones multiculturales verdad a la hora de comprar o vender sus monedas el comercio de monedas puede ser muy divertido y puedes hacer hasta amigos en todas partes del mundo de hecho yo tengo unos cuantos y pueden construir una colección sustancial mediante el comercio de las monedas por lo tanto tomen estos datos en consideración y bueno mis queridos amigos espero que este tema le haya sido de provecho que ustedes desean intercambiar sus monedas en todas partes del mundo porque no es cuestión de pasar un poquito de trabajo y si usted me está escuchando por primera vez los animo a que vean los diferentes temas que tengo que es completamente numismático y tengo más de 300 vídeos especialmente para ustedes no dejen de suscribirse de darme ese dedito o dedito arriba como que le gustó mi vídeo y cuando se suscriban no se olviden de darle clic a la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo y no se lo pierdan compartan a continuen haciendo sus comentarios y muchas gracias y gracias por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho